Según estudios realizados por el Banco Interamericano de Desarrollo, Uruguay es el país menos violento de América Latina. Lo había dicho el ministro Bonomi la semana pasada y lo difundió ahora la página de presidencia de la República. Un estudio realizado por el Banco Interamericano de Desarrollo revela que Uruguay es la nación con la tasa de homicidios más baja de América del Sur Central y el Caribe. Por primera vez se cuenta con un sistema de indicadores de criminalidad estandarizados, producido por todos los países de la región, siguiendo criterios de trabajo y definiciones homogéneas. Javier Donángelo, director de la División Estadística y Análisis Estratégico del Ministerio del Interior, dijo que los resultados disponibles se ubican a Uruguay como el país con la tasa de homicidios más baja de todos. Por otra parte destacó que la Oficina de Estadística del FBI muestra que los niveles de violencia interpersonal que se verifican en Montevideo, en muchos casos son inferiores a los de varias de las principales ciudades de Estados Unidos. Según manifestó la información, sugiere que la gran alarma que se generó en los últimos días sobre una ola de delitos en un breve lapso es un sentimiento bastante desproporcionado que no está en correspondencia con la realidad. Donángelo dijo que confía que en el mediano plazo los valores de los primeros días de enero descenderán y se aproximarán gradualmente al promedio de los últimos años, que consideró muy estable y bastante más bajo del que marca el comienzo del año. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!